Llorarás, llorarás mi partida Aunque quieras arrancarme de tu ser Cuando sientas el calor de otras caricias Mi recuerdo ha de brillar donde tú estés Y has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Cuando en la madrugada despiertes Y veas mi lugar vacío Ahí es donde llorarás Cuando te estén besando Y abras los ojos y veas Que no es el que tanto te amó Ahí también llorarás Y has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Y que no es el que tanto te amó Y que no es el que tanto te amó